Yozakos, Ervin Katairu Yozik, Ervin Katairu Yozakos, Ervin Katairu Ervin Calavetal Ervin Katairu Ervin Katairu Ervin Katairu ¡Gracias! 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 ¿Y tu Johnny capitán? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigh! ¿Quién está este? ¿Este está? ¿Este está lo que te hagan? ¿Pica luz de la evas? ¿Ya un fin? ¿Este está? ¿Pica luz de la evas? ¿Pica luz de la evas? ¿Este está? 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rilanza da! ¡Qué rilanza da! ¡Qué rilanza da!